Lo que queremos es ayuda. Ayuda porque la necesitamos. Muchísimas gracias, la verdad. No se registraban desde hacía muchos años. Se puede probar eso. Y se está atendiendo a los damnificados desde el inicio. Primero protegiéndolos, trasladándolos a albergues. Están allá marinos, soldados. Se está ayudando a la población con alimentación, con brigadas médicas. Ahora se están entregando despensas. Luego viene el apoyo en sedes. Viene también después el apoyo para productores. Ya estamos por iniciar el programa de tragados. Ya tomamos la decisión de que las presas en Rijalva van a estar controladas y van a estar en temporadas de lluvia. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Prácticamente vacías. Para que no se tenga que soltar agua en esta temporada de lluvia y no se afecte más a las comunidades. Estoy por firmar ya un decreto con este propósito. Se va a crear la comisión de Río Rijalva para el control de las cuatro presas. Y estamos trabajando. Sin embargo, es muy complicada la situación porque no solo es el Rijalva, ahora el que está creciendo más es el Sumacinta.